Hola que tal Bueno, hoy por primera vez estoy acompañado de alguien En esta chica que se presentará ahora Porque vamos a reaccionar a mi loba Por fin de vacial con MyTowers Vamos un poquito tarde, lo sé Pero bueno, no pasa nada, tú te llamas Hola, yo soy Gala Pues Gala, vamos con la reacción que tenemos muchas ganas Ok, ok Puedes decir cositas y tal Oh ¿El outfit? Adoro ¿En Las Vegas la grabó? ¿Qué coño? ¿Pas lo mejor? ¿Pas lo mejor a mí? ¿Poco a poco ablandándote? ¿Pas lo mejor a mí? ¿No quiero sin carne? ¿Qué? ¿Poco a poco ablandó? ¿Qué? Sería yo La nota A las otras las botas Wow Yo me mataría con sus tacones Es el culo de España Es el culo de España Estilo 2000 Estilo 2000 la ropa, eh No sé Me da las vayas It's always Flow 2000 Me gusta mucho esa Chaqueta Wow Quiero que mi sabana Quiero que mi sabana te deje tu aroma Ya las otras saben que eres la patrona Y nos buscamos a solas Yo te bailo tú todo Es raro como un trobo de guiar en ese plano Poco a poco ablandándote Ese nene es mi loba El que me quita la ropa Bebe wiki a la roca Me encanta como mira y como me coloca Me eleva las notas A las otras las botas Ok Está como wheeleando algo No te me desnudes Si termina quiere otra vez Desde que probaste yo te tengo aloca Cuando se te pasa que me has pensado Me sito así con otra conectado Él come dos veces porque come callado Tomándome en porro Él me besa toda Antes de mojarla Se come la torta Super Borito soy quien se le antoja Él no se me agota y quiere más Y tú Tienes el tamaño que eres Y yo Soy lo que te conviene Si estoy Encima de ti te viene Y tú Es la chunda que me tiene Lo que te gusta Es cuando del cuello yo te agarro Los dos sudando las cadenas Chocándote Miro desde arriba Y tú como dos allá abajo Estaba destinado Y nos buscamos a solas Yo te bailo tú todo Dios, creo que ya no había tenido Una letra tan cerda nunca Y eso que tal Pero What the fuck Ese nene es mi loba El que me quita la ropa Bebe whisky a la roca Me encanta como mira y como me coloca Me eleva la nota A las otras las botas De mirarte me desnude Si termina quiere otra vez Es que la letra Las fotos Esas leves Bueno, bueno, bueno Pues esto ha sido mi loba De Batgirl con My Towers De decir que De los vídeos de los conceptos No la había escuchado prácticamente Así que Vine bastante virgen a la reacción Y conseguí mantenerme Sin escucharla Los dos días de retraso Que he tardado en escucharla El día de retraso Que he tardado en escucharla Que hemos tardado realmente uno Sí Sí, de hecho no va ni 24 horas que salió Así que bueno El videoclip me ha gustado bastante No es que sea una gran cosa El videoclip Pero tenía unos looks muy guays Unos planos muy guays En Las Vegas además Y la canción Guau He tenido más escuchas Para tener como una perspectiva Completa de ella Pero A primera escucha Me gusta bastante Baskia nunca había tenido Una canción tan cerda Y tan explícita Es que tenita Tiene tela Y esta lo es Lo cual hace que me encante Y Tiene unos juegos de palabras Muy guay Muy propios de Batial Un flow facial muy Muy bien desarrollado Y Mike Coward Creo que entra bastante bien Me hubiera gustado Ver si igual Una parte más de cantar juntos O algo así Pero bueno Lo que se le va a hacer Y recalcar Para finalizar mi review Para antes de que continúe Gana con su review Que Me fliparon Cuando dice Batial En El background Al final Y una voz bastante aguda Que sonaba muy guay Me gustó muchísimo Voy a escoger el micro Si quieres para hablar Pues a ver Yo también Me he mantenido Virgen así Por no escuchar la canción Casi me hago spoiler Pero al final no Me ha encantado Me ha encantado la base El ritmo Es una canción también Muy de verano Los outfits Es que me han impresionado O sea Eso Las vibes de los 2000 Batial una reina Como siempre Y Lo han chuzado Perdón Estoy afónico No es que está En los videos de real Se ha quedado afónico De la nada El pobre hombre Y nada Eso que me ha encantado Me ha gustado también Mike Towers Pero sí Es verdad que me hubiera gustado Que hubiera más cacho De cantando juntos Pero bueno Es la reina de España Es que solo tengo que decir eso No tengo nada más que decir Y bueno pues Hasta aquí esta reacción Si te ha gustado Me puedes seguir Puedes dar un like Puedes dejar un comentario Pidiéndome que reaccione A otra canción Que yo De mil amores De mil amores lo hago Así que bueno Chao